Dice, los rayos X, pero esto no te sale, no te sale la fórmula aquí ya, una fórmula La energía es C por la frecuencia ¿Vale? Luego La velocidad, no La velocidad de la luz, la longitud de onda partido del periodo ¿Vale? Pues estas son ondas... Mándamelo al correo, lo tarda menos La frecuencia es 1 partido del periodo ¿Vale? Entonces yo puedo poner que la velocidad de la luz en la longitud de onda por la frecuencia Y de aquí, la frecuencia es La velocidad de la luz partido de la longitud de onda Así que la energía es C, también la puedes calcular así 5 por X partido Y Espérate, perdón, esto no es C, esto es H La constante de Plan ¿Vale? Pues entonces la fórmula ya lo puedo hacer Dice Que la longitud de onda es 10 elevado a menos 3 nanómetros ¿Quién no tiene librería de matemáticas en el tercer volumen? No, el tercero sí 1, 2, 3 Entonces esto sería 10 elevado a menos 12, ¿vale? Y esto sería 10 elevado a menos 9 Y me piden la energía Pues esto sería la constante de Plan ¿Cuánto va la constante de Plan ¿Chicas? Ya abrí el libro ¡Venga! 6,12,23 por digamos en los 34 Déjamelo Y yo los corrijo ¿De quién? ¡De Plan Te le pusieron el nombre tirando una lata Te voy a agregar WhatsApp Y te lo mando Número 6,3,1 6,3,1 7,7,9 7,7,9 4,7,2 La semana que viene puede mi 4,10 Te voy a tener preparado Tarea ¿Eh? Que guapa vine hoy Aquí lo que pasa es que había Algunos datos que venían de las soluciones Hasta que no la he mirado No te mates No te hagas mala sangre No sé, ¿tú lo has comprobado o no? No te he dado la nota No, pues la otra alguna No, esto está mal Aquí es 12 2B sería AC Llevale un medio Ahora sí Bueno, por lo menos te está equivocando ¿Qué? Ha puesto un ejemplo ¿Y de los demás no puede poner un ejemplo? Ah, mira, están todos ¿Qué falta? No falta nada Te voy a sacar más oraciones ¿Y de matemática ¿Qué daba? Ah, eso Te saqué lo de probabilidad Matemática Yo tengo todas las autovaluaciones ¿Pero te saqué lo de probabilidad o no? 12 12 ¿La hubo buscado ya plan? ¿Cuánto es? 6,63 Podría ser unos 34 Los apuntes El 13 El 14 El 16 El 17 El 18 Espérate, esto es la longitud de onda Y el 21 El que no sepáis acento Dejáis en paz Y continuamos ¿No sepáis acento de cabeza? ¿Sí? ¿No sepáis acento de cabeza? ¿La temática es de ese momento Que antes hacía El 13 ¿Dónde está la calculadora? Producida A la vez No, no No, no No, no No, no Hay gente que tiene Pues tú continúas Bueno, no, continúas Porque no voy a explicar No, no, ¿sabes? ¿Esto le hago foto, José? ¿Claro? Es que no se está tan bien explicado Que sí Pues claro que está bien No, no, está bien Yo si el profito Lo que hago está bien Eso es lo que hay Vamos a ver Esta es la energía De esta Y la energía de la otra Pues estas son penetrantes Porque tienen la energía más alta Y estas son ¿Cómo que ahí dice que son? Blandas Porque tienen menos energía Ya está La forma de esta energía Que tiene un fotón Tú mire de la cantidad De fotones que te atraviesa Si te atraviesa Esta Una luz Con esta frecuencia Que te pasa Por eso los rayos X A las preñar Lo mínimo Lo mínimo Y a ti lo mínimo también A ti te dejan Con los rayos X Y la gente se va Para darle al botón Se van Se ponen Te jode Te pones los rayos X Y ojalá te muera ¿Por qué? Porque incluso Un pequeño Una foto Que es lo que es Una foto Pon No es que se escucha el Te puede hacer daño Si te lo repiten mucho Y luego están las fotos Que hacen daño de verdad Que son los selfies El que tiene para los selfies Pues ya Yo te lo juro Te lo juro Porque no me ha pillado Por el paso corriendo Pero como pilla uno Le doy un collejazo Y sigo corriendo 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 Y sigo corriendo